Y acorgando con miradas por ver que pasa en la calle mueve y apenas la cortinas de sus grises ventanales defuntando la lengua voraz, amarga punzante y cretean comentarios que Dios te salve y me salve Esa que pasó recién, no es la hija de su padre aunque la reconoció el verdadero su nave que picotió en muchos nidos y en otras tantas ciudades que un día levanto vuelo y que el diablo te acompañe Bueno al final la pobrecita es la hija de su madre que tiene más adherente que el mismo don Pepe Valle nadie roba lo que hereda, la abuela fue un caso aparte pero si fue buena o mala, en realidad no se sabe Esa pareja de novios, seguros dos oficiales pasan a las siete y media porque, si a las cinco salen y quedan solo tres cuadras, desde el liceo hasta acá y al final corrumó el monte, no hay lengua que no dispare Ahí viene don Juan con una borrachera galopante Antes era un caballero de guantes blancos y traje pero claro había estafado al banco en que trabajase no le quedaba otra cosa cuando salió de la cárcel En este pueblo sombrío, donde no falta hasta el aire se mueren por ser mediocres y pagan por arañarse Hablan mal todos de todos, nadie es amigo de nadie y el más bueno envenenó el agua de los estanques Aquel mató al primo hermano por un pedazo de carne solo porque era el amigo y un político inimportante La otra se casó tres veces, echadas de santidad Y no hubo zarandises y a su paso no cortase Pero yo aquí en mi casa, tranquilo y en soledades con mi libro de oraciones y costumbres patriarcales están sonando campanas, debo ligero cambiarme pues de la iglesia del pueblo Soy yo quien tiene la llave